Y comenzamos. Ahora sí, nuestro tema principal de hoy. Vamos a valorar estos meses de pandemia donde no ha habido programa. Para ello, tenemos aquí a Javier Mauri, neuropsicólogo, compañero y amigo. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí en este primer programa de la siguiente temporada que va a ser tan buena o mejor que la anterior. Lo vamos a intentar al menos, lo vamos a intentar. Para ello, tenemos aquí una eminencia en el campo científico aquí en España. Eduardo López Collazo, que quede claro. Gracias, gracias por decirme bien el apellido, que siempre me ponen un collado por ahí. Y gracias por la eminencia. Creo que es un poco exagerado, pero bueno, muchas gracias de cualquier manera. No, no, exagerado nada porque eres el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. O sea, ahí es nada. Creo que tienes casi 2.000 personas a tu cargo. Sí, un poco menos, pero sí, una gran cantidad de científicos a mi cargo, sí. Escritor del libro Coronavirus, la última pandemia, te preguntas en el libro. Y me gustaría ahora hacer algo retrospectivo y como si cogiéramos todos una máquina del tiempo y volviéramos casi. Un año atrás, noviembre de 2019, Wuhan, se supone, porque aquí eso lo hemos valorado mucho, se supone que allí surge el famoso coronavirus. No sé si esto desde tu perspectiva lo pones en duda, te lo crees. Me preguntas por la posible, o sea, las otras alternativas a que haya surgido por un proceso de noces. Claro, que sea un virus creado, si es un virus natural que surge allí espontáneamente o si hay algo detrás. ¿Qué crees tú? Bueno, sí, yo lo que creo de verdad es que, bueno, soy científico y siempre trato de acercarme lo mayor posible a los datos que tengo, ¿no? Entonces, aunque siempre podemos especular y doy, como también soy científico, doy margen. Margen a la especulación y doy margen a otros escenarios posibles. Con los datos que tenemos ahora mismo en la mano y que realmente tampoco hemos estado muy pendientes de verificar eso, sino más bien de tratar de luchar contra la pandemia, que es lo más importante ahora, lo que podemos decir que ha sido un proceso de zoonosis, ¿vale? Un proceso de un salto de una especie primera a otra segunda especie, incluso puede haber vivido dos saltos, o sea, que haya llegado a nosotros después de que haya dado un salto intermedio, una especie intermedia. Dicho esto, le daría un 5, entre un 2, un 5% de probabilidad que sea otra cosa, o sea, es decir, que haya sido un escape, que haya sido algo intencionado, etcétera, etcétera. Puede existir esa posibilidad, o sea, le doy muy, muy, muy poquita probabilidad con lo que realmente sabemos hasta ahora. Pero si me preguntan mi opinión, mi opinión sería, es un proceso de zoonosis, salvo que se demuestre otra cosa contraria con datos como tal. Pero bueno, también hay que decirte que no soy un especialista en esa área, ¿no? Por tanto, lo que hago es leer y creerme los resultados que están teniendo muchos científicos por todo el mundo que indican que es una zoonosis. Perfecto, Eduardo. Cogemos esa máquina del tiempo, volvemos a día de hoy, que es lo que nos interesa. Y me gustaría saber tu trabajo ahora mismo, con respecto al coronavirus, ¿en qué se está centrando? Sí, nosotros en mi instituto, hay, o sea, bueno, son casi, como dices tú, casi 2.000, son un poco menos, son 1.800 investigadores. Por tanto, hay muchísimos proyectos de investigación, muchos de ellos ensayos clínicos abiertos, algunos con medicamentos reciclados, otro incluso es la prueba de una vacuna, la fase 2 de una vacuna, la Janssen. Pero en concreto, mi grupo de investigación, porque aparte yo de dirigir todo el instituto, tengo mi grupo de investigación que siempre se ha dedicado a dos cosas, que es la metástasis y la sepsis. Y debido a que los pacientes de COVID-19 mueren generalmente por sepsis, por eso es que yo estoy también dirigiendo una investigación indeterminada. Y mi investigación se centra en resolver dos problemas, o sea, dos preguntas. ¿Cómo clasificar los pacientes una vez que llega a admisión de urgencias? Eso es extremadamente importante, porque cuando llega un paciente con unos síntomas determinados, o sea, saber darle una herramienta cuantitativa al médico que está en la puerta de la urgencia para identificar si esa persona va a ir bien o va a ir mal, con independencia de los síntomas, porque a veces los síntomas son engañosos y puede que parece estar dando síntomas muy leves y esta persona va a ir muy mal después y va a tener que regresar e incluso puede fallecer. Entonces estamos haciendo esa clasificación basado en biomarcadores inmunológicos y por otra parte, el otro objetivo del proyecto es intentar a aquellos que van mal buscar una medicina personalizada, o sea, fundamentalmente basada en la respuesta inmunológica, es decir, la respuesta de las defensas humanas, que pueda sacarlo, rescatarlo de su gravedad y volverlo a llevar, por ejemplo, a un transcurso de una enfermedad más leve. Creo que a día de hoy muchos de los trabajos y muchos laboratorios a nivel internacional están trabajando en lo que es la vacuna, pero algo en lo que se ha avanzado mucho, tengo entendido desde el inicio de esta pandemia hasta a día de hoy, ha sido en el tratamiento a los pacientes con COVID. Bueno, realmente yo no llamaría mucho avanzado, lo que más bien hemos avanzado en saber lo que no hay que poner, en saber qué es lo que no es efectivo, ¿vale? Porque al principio se le ponían muchas cosas, digamos, por la experiencia acumulada de otros virus parecidos, de otras enfermedades parecidas, etc., o simplemente por los mismos síntomas que iban teniendo los pacientes, se les ponían una cosa u otra, un medicamento u otro. Ahora sabemos que hay muchas cosas que no son efectivas. La hidroxicloriciclina no es efectiva. La RDCMIR es efectiva en un periodo, en una ventana determinada para un tipo de paciente determinado. Los anticuerpos anti-interleuquina 6 también son efectivos en un rango específico, etc. En eso hemos avanzado algo, hemos avanzado en saber qué es lo que no es efectivo, porque también eso es importante, ¿no? Pero en buscar algo que sea extremadamente efectivo, todavía estamos en pañales. Todavía estamos en pañales porque el primer gran abortaje que se hizo fue tratar de reciclar algún medicamento ya establecido para otras enfermedades parecidas, que puedan servir en este caso, porque eso quitaría, por ejemplo, muchas fases de ensayos clínicos porque ya están probados. Sin embargo, con eso no hemos tenido buenos resultados. Ahora estamos en la fase de buscar, con proyectos como el mío, buscar otras posibilidades, inhibiendo ciertos marcadores, ciertas moléculas, tratando de bajar la replicación del virus cuando ya está infectada la persona, etc. Pero todavía no estamos en esa fase de que tengamos tratamientos o tengamos un paquete de tratamientos para diferentes situaciones. No, hay tres medicamentos ahora mismo, más o menos, que se utilizan en periodos, en ventanas muy establecidos, en tipos de pacientes muy establecidos y además con unos resultados discretos, muy discretos. O sea, que a día de hoy, por lo que entiendo de tus palabras, se siguen probando tratamientos. Sí, y seguiremos, y seguiremos. O sea, a día de hoy, esta pandemia no tiene tratamientos ni tiene vacunas. O sea, y lo que hemos más bien es descartado aquellas cosas que no funcionan. Eduardo, en cuanto a la vacuna, que yo creo que a la gran mayoría de la población es una de las cosas en las que más esperanza tiene, no sé cuánto lejos estamos de conseguir esa vacuna. Es una pregunta difícil de responder y además difícil de ser optimista al responder. Yo tengo que responder con mi criterio y analizando lo que hay, con mi expertise en inmunología. A ver, una vacuna normalmente tarda tiempo en desarrollarse. Realmente se ha puesto mucho dinero, mucho empeño, mucho talento y hay mucha presión social y en general para que salga la vacuna y probablemente la tengamos mucho antes que si hubiese sido un proceso normal, un proceso, digamos, estándar. Eso es cierto. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta algo muy, muy importante. Los primeros prototipos jamás tienen una efectividad más allá del 60%. Es decir, que en el mejor de los escenarios, el escenario ideal que podamos tener para la primavera del año que viene, primavera-verano del año que viene, puede ser una vacuna que sea 60% efectiva y que todo el mundo se haya vacunado entero, pues tendremos el 60% de la población mundial protegido, pero hay un 40% que no. Y ese es el mejor de los escenarios, no nos vamos a engañar. Ese es el mejor de los escenarios. Es cierto que hay muchos prototipos que se están haciendo pruebas de todo tipo y probablemente tengamos prototipos líderes, o sea, vacunas líderes en un corto espacio temporal, pero el corto espacio temporal siempre empieza en 2021, no pensemos en otra cosa. Y aparte de eso, está el hecho de que es muy probable que esos primeros prototipos no lleguen a una protección total por lo mucho que quieran venderlo de otra manera. Eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, teniendo esto en cuenta, no nos podemos olvidar de las otras cosas que hay que hacer, que hay que hacer para seguir salvando a las personas que se infectan. Porque en el mejor de los mundos, habrá un 40 o 45% de personas que no van a estar efectivamente vacunadas, o sea, vacunadas con efectividades vacunadas, pero que no tendrán protección. Además de que yo dudo que el planeta entero se pueda vacunar, hay que decirlo. Y con que una población no se vacuna, esa población va a seguir transmitiéndolo. Entonces, también indicar algo muy importante que se nos ha olvidado. Hace 40 años, más de 40 años, estamos esperando la vacuna del VIH, que no ha llegado. Y lo que sí ha llegado son unos buenos antirretrovirales que salvan a las personas de su VIH positivo y que no llegan a desarrollar SIDA. Es decir, que esos caminos que no son tan, digamos, la palabra sería mediáticos, o no son tan esparazadores para toda la población, hay que seguir explorándolo, porque probablemente sea lo que nos salve de la COVID-19 y no una vacuna. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y a mí me da mucho miedo que, uno, la sociedad entera tenga toda su apuesta o su esperanza en una vacuna, y también los estados y las economías y las empresas y todo, te lo tengan apostado a una vacuna que no sabemos si va a llegar, uno, y dos, no sabemos cuán efectiva va a ser en el caso que llegue. Eduardo, hablando del VIH, del cual también tiene escrito un libro, me gustaría saber su opinión por la cual aún no hay un tratamiento efectivo. No, tratamiento efectivo, a ver, sí hay un tratamiento efectivo para hacer la enfermedad crónica. Es decir, los antirretivirales son fantásticos y frenan la replicación del virus, y el virus, o sea, la persona con VIH positiva nunca, o generalmente casi nunca, en un porciento muy elevado, llega a desarrollar lo que es la enfermedad, que es el SIDA. O sea, no podemos confundir SIDA con un VIH, ¿vale? O sea, el VIH es el virus que provoca el SIDA, igual que el SARS-CoV-2 es el virus que provoca la COVID-19, ¿vale? Entonces, en este sentido, es cierto que no hay una cura total de estos pacientes que están infectados por VIH, pero sí se vuelven crónicos, es decir, con una pastilla diaria, que ahora incluso se está tratando de que sea una cada tres meses, o incluso una cada seis meses, todavía no está establecido y probablemente se haya retrasado por todo esto de la COVID-19, pero con esos antioxidoriales se tiene una calidad de vida muy alta, muy estándar, o sea, muy estándar con todos los gestos de la población, y las personas no desarrollan un SIDA. Mueren de otro tipo de cosas, como usualmente mueren las personas, ¿no? Entonces, lo cierto, no hay una curación, pero sí hay un tratamiento bastante efectivo para que no se desarrolle la enfermedad. El por qué ha pasado esto es un virus bastante, bastante difícil de abordar desde la inmunología, es todo un reto para la inmunología, porque es un virus que cada vez que se replica, ¿bien?, prácticamente se muta. Por tanto, crear algo en contra del efectivo es difícil, por eso la vacuna casi nunca ha llegado, o sea, no ha llegado, y los tratamientos también son difíciles para quitarlo completamente, ¿no? De hecho, hay tres, o sea, creo que son tres pacientes que se han curado del todo, el llamado presidente de Londres, el paciente de Berlín, el paciente de Londres, que lo que se han hecho es un trasplante de médula ósea, es decir, la médula ósea, para explicarlo de manera divulgativa, es como sería como la fábrica de nuestras células del sistema inmunológico, esas personas por otra enfermedad han tenido que ser trasplantados, y al ser trasplantados le han buscado un donante que no tuviera las puertas por donde entra el VIH. Entonces, al empezar a producir células sin puertas para el VIH, por tanto, esa persona se ha curado, pero se ha curado por ese procedimiento que no se puede aplicar a todo el mundo porque es muy peligroso, y además es para cuando hay un tipo de cáncer que se trata de esa manera, un cáncer hematológico fundamentalmente. Entonces, bueno, ahí está, también hay un problema grandísimo, que es que hay muchos reservorios, es decir, el virus se esconde en algunas células y se mantiene latente, y entonces cuando se quitan los antirretrovirales empieza a producirse de nuevo, o sea, es un virus complicado, es un virus complicado, ha sido un reto por la inmunología, y afortunadamente tenemos los antirretrovirales que mantienen, no solamente con vida, sino con una calidad de vida excepcional a los VIH positivos, y nunca desarrollan el SIDA. Perfectamente explicado, Eduardo, se explica usted de maravilla. Vamos ahora a un tema un tanto polémico, que usted escribía en redes sociales, más concretamente en Twitter, lo estamos viendo en pantalla, leo textualmente, es increíble que aún se tenga la desfachatez de llamarnos prepotentes por decir que mandan, pero no saben. ¿Acaso se necesitan más pruebas de la incompetencia en la gestión? ¿Se refiere usted al gobierno? Sí, me refiero a todos los gobiernos, no solamente al gobierno, es decir, cuando hablamos del gobierno parece que estamos hablando de Pedro Sánchez y de... No, 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 yo lo entiendo perfectamente. Todos los gobiernos, o sea, de hecho es políticos, yo lo digo políticos y gestores, o sea, a todos, porque esto es a raíz de... Ayer salió un manifiesto de 55 sociedades científicas españolas que agrupan a nada más y nada menos que más de 1.000... No, 170.000 científicos españoles, ¿no? O sea, es un número apreciable, es un número creo que apreciable y significativo por la masa de científicos que somos, que no somos tantísimos, ¿no? O sea, yo llamo a... Yo le pregunto a quienes nos estamos hablando, a quienes están escuchando, si no es científico, que cuente cuántos científicos conoce. Seguramente la mano se le queda grande, ¿no? Los dedos a la mano se le queda grande para contarlo, ¿no? Claro, si estás en un ambiente científico, conoces a mucha gente, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, esas 55 sociedades científicas españolas agrupan a más de 170.000 científicos, prácticamente ahí estamos todos los científicos del país, ¿bien? Y nos hemos... Bueno, yo de hecho, yo de ahí pertenezco a tres sociedades, y o sea, que voy representando en tres sociedades, pues todo se ha presentado, y lo que hemos hecho, nos hemos puesto de acuerdo para emitir un manifiesto donde se deja muy claro que la gestión que se ha hecho a todos los niveles ha sido bastante mala, o sea, es decir, en algunos casos, hay algunos casos así como muy puntuales donde ha habido ciertos brotes verdes, ¿bien? Pero realmente no ha sido algo generalizado, y lo que estamos pidiendo, es lo que estamos pidiendo desde el principio, es que nos den espacio, nos den espacio de opinión, que no nos vale tanto, que me llaméis a mí, que llamen a otro, y de manera separada pregunten su opinión, y después cojan lo que quieran, porque realmente lo que necesitamos es estar, tener un comité de científicos independientes, 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 ¿no? Que analicen los datos a tiempo real, en el tiempo que está ocurriendo, y propongan medidas, incluso varios paquetes de medidas que se pueden ir tomando dependiendo de la situación política, ¿no? Donde incluso, digamos, incluir no solamente a científicos de laboratorio, médicos, etcétera, sino también a economistas, a sociólogos, ¿no? Para que se evalúe desde todos los puntos de vista, porque si a mí me preguntan, como monólogo, ¿qué tengo que hacer? Yo confina, confina a todo el mundo, pero realmente, pues la economía se va, se nos va a ir de las manos, ¿no? Y la sociedad, además, los problemas psicológicos, hay que tener todos los puntos de vista en el mismo sitio para poder lograr que lleguemos a un buen puerto, ¿no? O sea, pues eso lo estamos pidiendo desde el principio de la pandemia, no se da, o se da de una manera muy puntual o muy concreta, con algunos afines, ¿bien? Que incluye, inmediatamente dejas de ser afín cuando das una opinión que no gusta, y prácticamente siempre eso lo que hacen es buscar la confirmación de sus pensamientos, es decir, yo pienso que hay que confinar, pues buscamos a quien dicen que sí, en cuanto dicen que no, pues ese no, y así, entonces, lo que pedimos es, evidentemente, nosotros no queremos gobernar el país, porque para eso hubiésemos aceptado ser políticos, y yo en mi caso, he tenido unas cuantas protestas en ese sentido, y nunca he dicho, nunca he dado ese paso porque no quiero ser político, ¿bien? Quiero seguir siendo científico, entonces, no pretendemos manejar el país, ¿no? Para eso lo elegimos, pero lo que sí queremos es que nos escuchen, que nos escuchen, porque realmente los datos dicen que no, no lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo publiqué ese resumen ayer noche, y por la mañana me, o sea, tuve varios, varios, varios tuites donde decían que estaba, que si éramos unos prepotentes, que sí, o sea, que vaya prepotencia de los científicos, que se piensan, etcétera, etcétera, muchos de estos tuites, de esas fuentes venían muy cerca de algunos partidos, o de casi todos los partidos, entonces, lo que yo, por eso dije, lo de la desfachatez, y creo que me quedé corto, o sea, de cómo llamarnos a nosotros prepotentes, cuando los prepotentes son aquellos que realmente no quieren escuchar y siguen haciendo las cosas, haciendo las cosas mal. Totalmente de acuerdo, el prepotente es el que no se deja asesorar por expertos, como vosotros, y ni siquiera crear un comité de expertos, y que, bueno, yo es que creo que aquí no hablamos de partido, aquí, al final y al cabo, lo que estamos hablando es de personas y de salvar al máximo número de personas, entonces, también muchas medidas, ¿no?, pues, por una parte o por otra, pues, han sonado un tanto raras, y me gustaría ahora hablar de las medidas que bajo tu punto de vista han sido acertadas. ¿Han sido acertadas? A ver, hay muchas medidas que han sido acertadas, lo que no ha sido acertado el tiempo en que se han tomado, ¿bien? Por ejemplo, el confinamiento ¿Llegó tarde? Total, total que tuvimos, era necesario, pero es que llegó muy tarde, e incluso si hubiésemos hecho algunas cosas anteriores, ¿bien?, pues, quizás hubiésemos tenido un confinamiento un poco más leve, y se hubiese afectado mucho menos todo lo que se afectó, la psicología de las personas, la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. O sea, cosas acertadas, pues, el confinamiento fue acertado, lo que fue tardío, ¿bien? Cosas acertadas, pues, hacer, hacer aislamiento, pero también se hace de una manera muy light a veces, ¿no? Me cuesta, me cuesta, me cuesta pensar que cosas acertadas se han hecho además. Bueno, lo más acertado realmente, pero no sé, no ha tenido mucho que ver con algo, con ningún gobierno, es, es la respuesta de los sanitarios. Claro. La respuesta de los sanitarios, que a mí además, me da miedo que no se dé una sed, si ahora volvemos a un momento tan, tan horrible como el de mayo, me parece que quizás no se pueda dar, o sea, esa respuesta, porque están cansados, están cansados, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental fue eso, fue la respuesta de los sanitarios, fue también la capacidad que tuvieron los hospitales, y eso es muy importante, la capacidad que tuvieron los hospitales de transformarse, rápidamente se transformaron en hospitales COVID, y como un oncólogo pasó a ser un médico COVID, un oftalmólogo pasó a ser un médico COVID, o sea, todo de pronto se transformó, y todos supimos inmediatamente acoplar todo aquello, y o sea, los científicos a empezar a crear proyectos para intentar solventar todo aquello, aunque lo primero que hicieron fue encerrar los centros de investigación, una cosa increíble, o sea, recordemos que cada vez que vemos una película de ciencia ficción donde hay un virus, lo primero que hacen es que el virus se resuelve en un centro de investigación, pues no, nosotros aquí cerramos los centros de investigación, y a mí me costó ayuda y más, y dolores de cabeza, y pérdidas de amigos, y gritos, y teléfonos, y casi llantos, poder mantener el IDPAS abierto, porque era imposible, incluso teniendo un instituto dentro de un hospital, dentro de un hospital, los institutos que estaban fuera de un hospital, obviamente estuvieron cerrados todo el tiempo, entonces son cosas muy desacentadas, me cuesta pensar en algo así, una medida buena, creo que fue el confinamiento, pero no se hizo en el tiempo, en el momento, y bueno, y después la respuesta que se dio de la sanidad, y la respuesta que se dio de los hospitales, pero eso tiene que ver un poco con el espíritu, de la vocación del científico, y la vocación del sanitario, que evidentemente no es la vocación del político, no tiene nada que ver, entonces se hicieron cosas muy mal, cuando el desconfinamiento fue terrible, o sea, después de un confinamiento tan estricto, hicimos un desconfinamiento caótico, sin planificar, sin medidas, sin tomar medidas, que las dijimos de mil maneras, de mil maneras, pero no te puedes imaginar, miles de WhatsApp, a personas que podían influir, Twitter, entrevistas, que tenían que ver ciertas cosas que no hicieron, como son el testaje de las aguas residuales, por barrio, porque inmediatamente eso daría, si el virus empieza a aparecer, sabemos que en dos semanas ahí va a haber un foco, en los rastreadores, que nos cansamos de decir, que un rastreador cada cuatro mil personas, no hubo rastreadores, no sabían cómo hacerlo, no financiaron, lo querían gratis, lo querían que después nos, o sea, el control de los aeropuertos, o sea, quería, o sea, no hubo control, no hay control de los aeropuertos todavía, o sea, y eso, cuando toda Europa lo estaba haciendo, queríamos salvar la economía, por no controlando los aeropuertos, y sin embargo, no salvamos ni la economía, ni hemos salvado la sociedad, porque entraron por ahí también, después nos dicen que no, que por ahí no entran, ¿cómo saben que por ahí no entran, si no han hecho un testaje en un estudio, o cómo saben, por ejemplo, como acabo, yo tuve también un pequeño gifigrafe, con la Comunidad de Madrid, porque también, porque decían que el metro es seguro, ¿cómo vais a decir eso? ¿cómo vais a decir eso? No, no hay ninguna prueba de que, de que, de que, de que alguien se haya infectado en el metro, no lo sabes, porque no, no has podido hacer ese tipo de prueba, pero sí se infectan las personas, en, en un, en un sitio cerrado, donde los aerosoles aumentan, donde las mascarillas no todas están bien ajustadas, donde hay personas que no se llevan, no llevan la mascarilla, entonces ese tipo de cosas, duelen, y o sea, y duelen además, que uno haya dicho millones de veces algo, y no es solamente yo, sino muchos científicos, hemos hecho muchas cosas, y que no nos han hecho caso, y ahora estamos, todo, todos de nuevo, eh, cargando con toda la, con toda esta culpabilidad, con todo esto, desastre, con, con lo que está ocurriendo de nuevo, cuando se pudo haber, eh, se pudo haber hecho las cosas, mucho mejor, gastando mucho menos dinero, de lo que se está gastando ahora mismo. Ha costado ahora, aceptar que estamos en una segunda ola, y a mí ya, eh, solo se me viene a la cabeza, un posible confinamiento. Javier, eh, sabemos que de alguna u otra manera, mucha gente le afectó bastante, psicológicamente, el, el, el estar encerrado, ¿no? O problemas, o gente que, que ya tenía problemas previos, eh, con respecto a, a estar encerrado y tal. ¿Cómo podría afectar a este, a estas personas, un, un segundo confinamiento? Bueno, independientemente de los, de los, de los, de los trastornos previos, como, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos en el mantenimiento de las relaciones sociales, hay otra, hay otra serie de cuestiones que son todavía mucho más preocupantes que esa, que eso, que eso no es poco. Y es que lo que, lo que estamos aprendiendo, es a vivenciar, o a experimentar, esta nueva realidad, yo siempre huyo de la palabra normalidad. Es una nueva realidad, que no tiene nada que ver con la anterior, pero, nada que ver. Esto, ha cambiado. Lo que pasa, es que tú no, es que tú no puedes estructurar una nueva realidad, con los parámetros de la antigua. Y es lo que estamos haciendo. Y es, y es lo que estamos repitiendo todos. Claro, cuando sumas esto, que toda la población, tenemos una gran parte de responsabilidad. Es la otra, la otra parte de la moneda. Pero cuando se politiza la salud pública, pues, pasa lo que pasa, como se politizan tantísimas cosas. Por ejemplo, ha dicho algo que es tremendamente importante, que se está haciendo poquísimo aquí, quizá en Asturias, quizá en Valencia. Y es el tema de las aguas residuales. En Madrid, por ejemplo, creo, creo que también se estaba haciendo, y es, es algo que nos puede hacer ir por delante del virus. O sea, es lo que nos puede informar, como ha dicho el doctor, en predecir escenarios donde ahí puede aparecer un brote. Ahora, esto hay que hacerlo bien. O sea, tienes que elegir una serie de puntos donde confluya la mayor cantidad de aguas residuales del mayor número de la población posible. Tienes que dotar de medidas de seguridad a los técnicos que vayan a traer las muestras y esas aguas residuales se tienen que tomar, esas muestras se tienen que tomar en puntos concretos, porque la disponibilidad de coronavirus disminuye conforme se aleja al núcleo. Claro, esto está muy bien, pero si una RT-PCR por la sanidad pública te tarda cinco días, en el mejor de los casos, cinco días, en darte el resultado, si eres un caso, si eres un contacto estrecho, desarrollas síntomas, que ya pasas a ser caso sospechoso, ya eres contacto, ya eres caso, y no te llama ni te controla ningún rastreador y te hago de Sevilla. ¿Qué planificación cabe ahí? Aunque sepamos que en la zona tal, en el distrito tal de Sevilla o en el barrio tal de Mayalcord, hay una alta concentración de coronavirus en las aguas residuales, ahí no puedes hacer planificación ninguna, o sea, Eduardo lo ha dicho perfectamente, la Organización Mundial de la Salud recomienda un rastreador por cada 4.000 habitantes, se supone que en Andalucía hay uno por cada 3.000. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese reforzamiento que se prevé, que tiene que haber en el plan de actuación temprana que elaboró el Ministerio de Sanidad, o que ha sido reformulado, que ha sido ampliado con los test de antígeno, que ese es otro tema también muy apasionante, ¿dónde están esos rastreadores? ¿Dónde están esos refuerzos de la sanidad primaria? ¿Dónde están esos médicos? ¿Dónde están esos enfermeros? ¿Qué hay que implementar? Es que es muy fácil hacer las medidas, lo que pasa es que no se hace. Yo tenía un jefe en una de las empresas donde yo estuve trabajando, y digo, mira Javier, el día que estés en una empresa que te paguen poco, tarde y mal, salte, huye, escapa. Aquí se implementan medidas pocas y escasas. Llegan tarde y para colmo se hace mal. No hace mucho tiempo, muchos médicos internistas no tenían EPIS, usaban bolsas negras de plástico de basura. Y otro problema que tenemos aquí en España, y es que la carencia la normalizamos, normalizamos la carencia. Se normaliza el hecho de que no tengas medios. Y eso aplica a los 53.000 sanitarios, uno de los más altos del mundo, del sector sanitario. Y seguimos machacando al sector sanitario y seguimos pensando que la panacea es el confinamiento. No, no, no. El confinamiento es la mala opción, pero es la opción menos mala que puedes implementar porque todo lo demás o lo has hecho mal o no lo has hecho. El tema de los aeropuertos, puertos, trenes, no se ha hecho ni una RTP-CR, pero es que ninguna. Lo que comentaba él, ¿cómo demonios saben que es un 0,06% de casos importados? Si es que no se ha hecho ninguna. Que nos ha vistiado Jesucristo, nos ha iluminado, nos ha puesto las manos. Es que tenemos que tomar conciencia, tenemos que creer de una primera vez el escenario en donde estamos. Es una pandemia provocada por un coronavirus frente al cual no tenemos mecanismos inmunológicos eficaces. Y hasta que llegue la vacuna o llegue un tratamiento, que yo creo, y coincido con el doctor López Collazo, yo pienso que la apuesta se tendría que hacer más por los tratamientos que por la vacuna, porque veremos la vacuna, porque la vacuna es otra cosa. Esto parece que es una cara de obstáculos, que es una competición, nada más lejos de la realidad. Y si para colmo que has politizado lo que es la pandemia, vas a politizar también lo que es la vacuna, mal vamos. El tema de los colegios, por ejemplo. Ese era el siguiente punto, hablar de los colegios. O sea, hay muchísima, muchísima, hay científica con la tercera vía de administración, los aerosoles. Y hay expertos, eminencias mundiales, muchas de las españolas, que están diciendo, señores, cuidado con los aerosoles, cuidado que esto se transmite de una forma que puede estar en el aire, suspendido en un lugar cerrado, entre una y tres horas. Tengan cuidado con los colegios. Ventílense. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Ventilamos las aulas? No. Hacemos de la carencia, de la carencia, hacemos la normalidad. Vamos a abrir las ventanas 15 minutos entre clase y clase. Y ya pensamos que eso es. Ventilar. Pues mire usted, si usted no puede dar clase porque no hay ventanas para poderlas abrir, pues entonces usted busque un espacio abierto. Y además aquí en Andalucía precisamente tenemos muy buen clima. No, pero es que cerramos los parques. O sea, los niños en los colegios. No se respetan las ratios en muchos colegios o en la mayor parte de los colegios. Y cerramos los parques. En la nueva memoria, en la nueva memoria de atención temprana, se recomienda que los parques se abran, pero eso depende de cada comunidad autónoma. Aquí permanecen cerrados. Mire usted, es que estamos haciendo lo contrario de lo que se tiene que hacer. Y tenemos que ser conscientes de que esto está aquí seguramente para quedarse. Eso va a estar ahí. Uno de los países referencia, que es Alemania, haciendo las cosas, muchas de ellas, ¿cómo las tiene que hacer? ¿Cómo las tiene que hacer? Pues, oye, en el mes de septiembre ha doblado los casos por seropositivos de julio y agosto. O sea, en el mes de septiembre tiene el doble de casos que julio y agosto juntos sumados. Y ahí está haciendo las cosas bien. Luego, las residencias de ancianos. Hay residencias de ancianos que cumplen con todos los protocolos. Ni un solo caso. Pero es que el modelo de residencia geriátrica sigue siendo el mismo. Entonces, así, no es extraño que esto vaya más. Lo raro sería que no fuera. Eso sería lo extraño. Y hasta que no nos conciencemos de que tenemos que protegernos de una determinada forma, esto va a seguir creciendo. Y no es igual el 5% de 100.000 casos que el 5% de un millón de casos. Eso te colasa la red sanitaria otra vez. Y es que no pensamos una cosa. Porque es que como las cosas se explican, como se explica muchas veces por parte del gobierno, que hace mal, que también tendría que revisar la forma de dar los mensajes. Esa es otra historia. Uno de los parámetros para confinar una ciudad de 100.000 habitantes, confinarla a ciegas. O sea, tú ahí no tienes por qué saber ni qué distritos son los más complicados, ni dónde hay mayor tasa de virus. Es que uno de los tres es que el número de camas de UCI de ocupación por término medio en esa sociedad sea en el 35%. Eso es una barbaridad. Eso es un disparate. O sea, el 35% de las intervenciones quirúrgicas o no se hacen o tienen que aplazarse. ¿Por qué no hay camas? Porque esas camas, por ejemplo, están para otras cosas. Ya lo comentaba en otras intervenciones que ha hecho el doctor López Collazo. Y eso no se explica. El 10% de tasa de positividad. Otra exageración. O sea, mire usted, tiene usted que marcarlo que menos que el índice que da la OMS, un 5%. Además de eso, 500 casos por 100.000 habitantes. Alemania ya tomaba medidas con 100. La OMS aconseja 250 casos. Entonces, estamos poniendo esto demasiado alto, el techo demasiado alto y las comunidades no van a actuar hasta que lleguen a ese techo. O sea, van a tener muy poquito margen de maniobra y el colapso. O sea, no se no se no se confina para que baje la transmisión. No se no se no se bajó la la transmisión. Cuando se acabó el estado de de alarma, el número de contagios era más alto que cuando comenzó. Esa es una idea que tenemos equivocada. Lo que se hizo fue descongestionar el sector sanitario. Machacado de mucho antes del COVID y ahora mucho más. y mientras tengamos esa filosofía de salud pública poco vamos a avanzar. Yo creo que una cosa que quería comentar muy más de todo lo que ha dicho hay cosas que hay países que lo han hecho muy bien y a pesar de que es muy difícil hacerlo muy bien de cualquier manera porque es un virus y es una es un algo que no conocemos. pero justamente esos países que lo han hecho bien han tenido características muy llamativas que hace al hilo de lo que ha dicho mi compañero anterior una información muy transparente un uso de la tecnología un uso de la ciencia del comité científico independiente una empatía de los gobiernos con todo lo que está sucediendo la información tan transparente eso ha ocurrido por ejemplo en Nueva Zelanda ha ocurrido en Dinamarca ha ocurrido en Alemania que aunque al estar en un sitio donde ha sido también impactado pues el impacto ha sido mucho menor que aquí curiosamente curiosamente casi todos esos gobiernos han estado presididos por personas con sensibilidad o formación o incluso formación científica y eso es muy importante muy importante tener en el gobierno a personas con formación científica de verdad no venía de segunda es decir o sea no es lo mismo tener a una a la persona que dirige que dirige un ministerio bien o sea donde lo fundamental es la sanidad o sea es la salud etcétera etcétera que no tenga conocimientos básicos y previos y de una universidad de una licenciatura de un doctorado en lo que está tratando entonces eso ocurre aquí en España eso ocurre aquí en España y claro esa persona tiene que fiarse de los asesores y después de lo que lo digan los asesores tienen que estar luchando con esa persona para decirle oye esto es importante mira esto mira esto puedes interpretar una curva qué cosa es un exponencial qué cosas es decir un número cómo muchos de nuestros políticos y nuestros gestores en que están en los lugares de decisión no tienen conocimientos de verdad bien de verdad no tienen conocimientos de verdad de lo que están dirigiendo nuestro ministro de sanidad es filósofo me parece fantástico que sea filósofo habla muy bien convence muy bien cuando habla pero no es médico no es científico y está está dirigiendo a todo a todos los sanitarios de este país a todos los científicos de este país para reducir una pandemia yo lo siento de verdad que sí lo siento muchísimo pero no creo que sea lo más conveniente no creo o sea qué pasa con con Merkel Merkel es física es doctor en física esa persona sabe exactamente lo que es una curva exponencial sabe interpretar lo que es una probabilidad sabe lo que quiere decir descender en y la diferencia con descender a que esas son cosas muy diferentes que los políticos muchas veces lo dicen los medios de comunicación también lo dicen de manera muy muy arbitraria entonces no hay que convencer a esa persona de la gravedad de algo cuando va viendo que una 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 exponencial va cogiendo velocidad porque sabe que hay un momento de inflexión hay un punto de inflexión que ya es imparable porque ha estudiado matemática y sabe lo que es pero si esa persona no ha estudiado jamás un número entonces no lo va a entender lo siento muchísimo lo siento muchísimo no es chauvinismo a favor de los científicos es que es necesario en ciertos puestos tener conocimientos científicos de verdad no de segunda mano y no de tercera mano por un asesor que tengas cada más que lo escoges por un signo político o por una conveniencia o porque no te va a contradecir entonces eso pues así nos va así nos va y así nos va en muchas cosas que hay que convencer a la persona que está en el cargo de decisión de que algo va mal y prácticamente cuando ya se convencen ya esa cosa ya está mal ya está mal entonces bueno pues eso ha pasado durante la pandemia eso ha pasado durante todo esto y bueno es una historia que se repite mucho en España desde ahora es una historia que se repite en España hay lo que es lo mismo que decíamos o sea la OMS dice de 100 casi en mil habitantes aquí estamos en 750 casi 800 en algunos lugares y todavía diciendo que no hay que no hay que confinar que no hay que tomar medidas confundiendo confundiendo la población con números interpretando números y maquillándolos de una manera porque claro muchas veces si podemos si utilizamos los números maquillados o decimos una cifra y no decimos la otra o no sumamos dos cifras las cosas se ven de una manera u otra y la población no tiene por qué saber de todo por lo tanto se va a fiar de lo que le está diciendo el político de turno y a veces no es así yo tengo mucho miedo ahora mismo después que se ha implementado los test de antígenos que como hasta ahora los positivos para COVID-19 se están reportando como PCR positivos pero se están haciendo muchos testajes se están haciendo por los test de antígenos no se sumen las PCR a los test de antígenos y entonces sepamos la mitad o menos de la mitad de lo que realmente se está dando y eso es importante tenerlo porque probablemente pueda maquillar o dar por bueno una medida cuando realmente no se está haciendo no se está produciendo porque no se está realmente analizando con todo con toda la contundencia lo que hay que hacer o por ejemplo he visto muchas veces con perplejidad como 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 comparan dos 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 números obtenidos de una manera muy diferente en escenarios y protocolos muy diferentes porque por ahora ahora nosotros no podemos comparar lo que se está produciendo la cantidad de positivos de hoy con lo de hace dos semanas porque hace dos semanas le hacíamos la prueba no solamente a la persona que tiene síntomas sino también a todo su entorno estrecho convivientes o no y hoy por hoy solamente se le hace a los convivientes por tanto nos perdemos aquellos positivos que pueden ser no convivientes y en la en el entonces si comparamos lo de hoy con hace dos semanas evidentemente por ahora o sea por muy probablemente de mucho menos pero no es real está que bien perfecto estamos bien no no estamos bien estamos haciendo mal y yo a veces no creo que ni siquiera lo hagan por de mala fe simplemente que no tienen ni por niñetera idea de lo que es una estadística de lo que es un número de lo que se puede comparar o lo que no se puede comparar de lo que es una velocidad de cambio ni nada por el estilo entonces eso cuando cuando hay personas que nos hemos pasado toda una vida estudiando para tener ese conocimiento que nos que 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 los sal suelten así a todos a los 46 los 47 millones de españoles pues a mí me a mí me cabrea a mí no hay tarea Eduardo me preguntabas antes de la entrevista cuánto tiempo íbamos a estar se nos ha acabado totalmente el tiempo se nos ha hecho corto finalmente se quedan muchísimas preguntas en el tintero habrá ocasión de seguir hablando sobre todo por ejemplo del tema que también eres experto de la sepsis y es algo que me interesa me interesa bastante porque bueno lo he vivido muy cerca en la familia desgraciadamente aunque a día de hoy está totalmente libre pero es un tema muy interesante y muy desconocido así que te emplazo para hablar algún día sobre esta enfermedad perfecto de hecho de hecho estoy escribiendo un libro que se llama que es la sepsis lo tenía planificado como el tercer libro que iba a escribir pero realmente se coló el coronavirus por el medio y tuve que aplazarlo entonces para el año que viene tendré que es la sepsis de cualquier manera cuando quieras aquí estamos para resolver las preguntas que sean necesarias y te diré no sé cuando yo no lo sepa Eduardo muchísimas gracias muchas gracias por contarlo conmigo un saludo un saludo Javier te emplazo la siguiente semana de nuevo muchísimas gracias compañero aquí por invitarme y aquí estaremos y aquí estaremos Gracias por ver el video.